ponte cómodo porque aquí voy a mostrarte que trae exactamente la caja y también voy a hablarte un poco de toda la tecnología en este dispositivo vamos a darle por aquí voy a abrirlo de una vez fíjate está completamente sellado así es le damos por aquí y le damos por aquí para quitarle el plástico me gusta hacer este tipo de vídeo para que ustedes no se pierdan ningún detalle y vean todo lo que trae este dispositivo debo decirte que me llamó muchísimo la atención en el diseño en el diseño de las cámaras destacaron tiene nada más la pongo por aquí y sacamos lo primero así es que tenemos en esta caja a ver a ver tenemos el pincho para extraer la sin cal este dispositivo cuenta con memoria extraíble puedes ampliar el almacenamiento a través de una tarjeta microsd aquí tenemos manuales manuales y guía de inicio rápido y miren la funda voy a poner esto por aquí rápidamente déjame sacar la funda para mostrarte la funda de silicón para nosotros proteger nuestro dispositivo este es de color negro esto lo voy a ver más de cerca aquí tengo el terminal aquí tenemos el terminal y el diseño en las cámaras trasera me llamó poderosamente la atención y quiero que evaluemos aquí este precioso diseño en las cámaras de atrás déjame ponerlo aquí a un lado para seguir sacando de la caja que más tengo por aquí aquí no hay nada más tenemos el cargador ésta viene con el famoso adaptador en el cual está listo para tú conectarlo en eeuu y latinoamérica me lo mandaron por separado el adaptador déjame mostrarte cómo se viene un adaptador como éste así que es bueno que estés pendiente por si decides comprarte un dispositivo como esto sepa de que tienen que mandarte este pequeño adaptador lo voy a poner aquí el vendedor me lo mandó también así que no tienes que preocuparte que donde tú lo compres tienen que mandarte esto aquí tenemos cable usb tipo 6 a cable usb regular y vamos con el plato fuerte wow qué precioso está este diseño me que me encantó el diseño fíjate chicos vamos a quitar el plástico delante de ustedes miren el color este azul está precioso díganme ustedes si no está lindo este color azul sellado nuevo completamente vamos a quitarle este sello también le quitamos este sello wow qué bien vamos a hacer una pequeña evaluación de una vez aquí tenemos botón subir bajar volumen de este lado botón de bloquear y desbloquear el terminar en este lado en la parte de abajo entrada con 3.5 milímetros para conectar unos audífonos también tenemos la entrada usb tipo c tenemos la bocina un micrófono del otro lado no tenemos nada más solo que por aquí hacemos la extracción de la tarjeta de llamada y también puedes aumentar el almacenamiento a través de una tarjeta microsd ya que este cuenta con esta capacidad déjame mostrarte la ranura para que veas que por este lado podemos colocar la tarjeta microsd y la tarjeta de llamada fíjate aquí fíjate tenemos doble sin car y aparte de doble sin car también podemos colocar la tarjeta de llamada ya que éste tiene capacidad para tú conectar dos números si tú quieres tener dos números puedes hacerlo puedes conectar dos nano sin más una tarjeta microsd de cualquier capacidad de darle un vistazo físicamente para que tengas una idea miren qué precioso diseño y este color azul me encanta chicos miren qué bien como dije hace un rato este diseño en las cámaras está brutal ya que este cuenta con cuatro cámaras traseras y se ven súper súper preciosas déjame darle un vistazo al estuche porque siempre me gusta revisar la funda por algo interesante a ver a ver a ver a ver vamos a ponerlo aquí aquí está miren lo interesante de esta funda y yo siempre me gusta evaluarla por esto fíjate cómo sobresale en la parte frontal de la pantalla y esto es interesante porque la funda a pesar de que es una funda que viene de serie fíjate cómo protege la pantalla en caso de que tú lo pongas hacia boca abajo fíjate cómo va a proteger la pantalla en caso de que se te caiga por accidente o que tú lo coloques debajo de una superficie esto va a hacer de que la pantalla no se raye y también este color negro fíjate la pinta que le da la funda se ve muy bien azul con negro hace una combinación súper súper preciosa también las cámaras fíjate en las cámaras ahí es si debes tener cuidado porque él la funda como que no protege bien las cámaras la funda está por debajo de las cámaras y esto es súper peligroso porque a la hora de tu colocarlo así puede hacer de que los lentes en las cámaras de atrás puede hacer de que los lentes se rayen así que tengan de mucho ojo a la hora de tú usar la funda a la hora de tu colocar en la funda a este dispositivo y cuando vayas a colocarlo hacia boca abajo porque puede hacer que los lentes se rayen me hubiese gustado que en la parte de atrás la funda protegiera un poco más los sensores y que estuviese la funda por encima de los sensores no por debajo pero en cuanto a lo demás me encanta protege la pantalla muy bien tiene muy buena pinta fíjate cómo están todos posicionados súper bien así que si te compra este dispositivo me parece que no vas a tener que invertir ni un solo centavo en una funda nueva la que éste viene con un procesador snapdragon 720 g de ocho núcleos a 8 nanómetros y viene con una gpu adreno 618 esta versión específica de 4 de ram y 64 gigas de almacenamiento déjame colocar todas las credenciales y luego como favor es mataron muerto hasta que cayó no tengo munición vamos como termina de freírlo ahí está tiene la calidad en la pantalla para que tengan más o menos una idea de 6.67 pulgadas con resolución de 1080 x 2400 píxeles ips lcd capacitiva protección corning gorilla glass nivel 5 en la parte de atrás y en la parte frontal cuenta con marcos de plástico y tiene como un peso total de 209 gramos wow suena muy bien hoy en este vídeo voy a mencionarte los puntos más importantes también voy a hacerte una mini comparativa entre el oneplus 8 vs el oneplus 8 pro para que tengas un vistazo a la cámara para que tengas una idea de la potencia en las cámaras 48 megapíxeles es un angular con apertura 1.8 con 26 milímetros el segundo es un gran angular con apertura 2.2 con 8 milímetros dedicado el tercer sensor es un macro cámara apertura 2.4 con 5 milímetros dedicado y el cuarto sensor es un sensor de profundidad con apertura 2.4 con 2 megapíxeles dedicado graba en resolución de 4k a 30 fotogramas por segundo en la parte de atrás sin embargo la cámara frontal viene con un sensor de 16 megapíxeles es un angular con apertura 2.5 y graba en resolución de 1080 a 30 fotogramas por segundo fíjense lo hermoso que se ve se ve preciosa esta pantalla y sigo enamorado de las cámaras trasera bueno hay que darle crédito a los diseñadores de xiaomi ya que este no un 9 s cuenta con un hermoso diseño miren wow las armas suenan brutales a ver a ver oigan oigan el audio ese es el audio ok bueno tengo el audio encendido del juego ya veces lo puedo a esta silencié silenciar mi equipo y también silencié mi micrófono para que a ello no le moleste porque estoy haciendo este revisado este unboxing para que ustedes puedan ver la potencia de esta máquina que bien vamos ya a ver si encontramos algo de acción qué les parece chicos así que creo que si el dispositivo miren la resolución de pantalla realmente se ve muy bien la pantalla y esta gpu adreno 618 tiene potencia para tu jugar y disfrutar cualquier juego que exista ahora mismo en la play store y en cuanto al unboxing ya esto es todo funda transparente cable usb tipo c cargador con su famoso adaptador para eeuu y latinoamérica y ya esto es todo manuales y guía de inicio rápido y el dispositivo